Dos personas murieron luego que la avioneta que piloteaban se estrellara este martes en la cabecera de la pista número 28 del aeropuerto Caracas. Nuestro compañero Oliver Rodríguez estuvo en el lugar de los hechos y nos trae todos los detalles. Se conoció que el destino inicial de los tripulantes era el estado Varinas. José Rebolledo piloteaba la aeronave que terminó siniestrada en este aeropuerto, mientras que Luis Miquiolo iba de copiloto. Según datos oficiales, eran las únicas personas a bordo. Desde aproximadamente a las 3 y 40 de la tarde recibimos una información de una aeronave que se precipitó a tierra en nuestra sala de operaciones. Y bueno, a partir de ese momento nos abocamos aquí personal de protección civil con nuestras unidades, un equipo de aproximadamente 15 funcionarios que nos trasladamos hasta esta zona en apoyo al INAC. La información que manejamos hasta ahora eran dos personas que iban a bordo de esa aeronave. Un despliegue de autoridades invadió la zona de hangares del aeropuerto Oscar Machado Zuluaga. Esto luego de que la aeronave Cessna 550, siglas YV351, no pudiera completar su despegue y cayera por un barranco en la cabecera de la pista número 28. Aproximadamente 600 metros después de la pista, de la pista de acá de aterrizaje, donde se encuentra esa aeronave que fue sin estrada. Encargará ya al personal del INAI, los especialistas en cuanto a la materia, que serán los que determinarán qué fue lo que sucedió realmente allí, cuál fue el desperfecto que pudo haber tenido la aeronave para precipitarse a tierra. Además de Protección Civil, bomberos de Miranda y aeronáuticos estuvieron presentes en una ardua labor de extinción de fuego. Autoridades de Protección Civil también informaron que este miércoles en horas de la mañana reanudarán las acciones de búsqueda de los cadáveres, así como también el reconocimiento de la zona. Todo esto en conjunto con funcionarios del INAC. Desde el aeropuerto Caracas, en Charallave, Estado Miranda, Oliver Rodríguez, Noticiero. Buenas tardes.